Gracias a la continuación de la vacunación contra influenza y al uso de cubrebocas, los pasados años se han contabilizado menos casos de influenza que en los años anteriores a la pandemia de COVID-19. Sin embargo, el virus de influenza sigue estando presente durante el año 2023. Adicionalmente, se observó un incremento reciente de actividad de influenza en hemisferio sur, es decir, donde hay países como Argentina, Chile y Sudáfrica. Su invierno se presenta antes que en los países de hemisferio norte, en donde estamos ubicados nosotros en México u otros países como Estados Unidos y Canadá. De tal forma que monitorizar la actividad en hemisferio sur nos permite adelantarnos y saber cómo puede comportarse en hemisferio norte. Por otra parte, hubo una detección incrementada de virus de influenza en personal de este instituto durante noviembre y diciembre del año 2022, lo cual nos recuerda que sigue estando presente. Por lo mismo, la vacunación anual contra influenza sigue siendo la medida más importante para evitar esta enfermedad y sus complicaciones. Más aún, en el personal de salud que está en contacto frecuente con pacientes que transmiten el virus.